muy buenas a todos seguimos en monster hunter world y ya que se acerca a abril como sabéis el 6 de abril es cuando empieza la la el evento de primavera con más cambios de más y yo tengo que hablar de eso lo que vamos a hablar hoy como veis también está los eventos de amantes de los huevos unidos sinfonía de fluvio y misión 2 despierto hasta el 12 de abril y hasta el 5 de abril vamos a ver de qué van y luego hablamos de los rumores que hay nuevo lo evento aquí está el doble por otra vez ya deberían de estar quitándolo pero en fin esto para conseguir la corona de gran grande amante o unido caza un culujaco esto es solamente será para conseguir objetos como joya o algo pero lo haremos y veremos de qué va y sinfonía de es fluvio que ella va a matar a un gran ya no me no me acuerdo el nombre a radován a la gorón y a ver en el mismo o sea aún no es difícil pero mejor y junto bien ahora vamos a hablar sobre los misiones de esta semana a ver casa un hueco y el sato a ver casa un hueco y el pájaro muy fácil 4 y nos dan 4 con armadura uno por uno bueno serían 35 comisiones en ese en el valle de botefacto o sea muy fácil también en casa 4 en bazelgeus yo digo siempre digo bazelgeus bueno da igual bazelgaus o bazelgaus como se llame y no a uno aquí nos daría 6 de primer wiberiano y 2 de la madura 2 que estaría muy bien 300 puntos 350 puntos aquí 550 puntos por matar al 4 eso bazelgaus esfera de almadura 3 y sello de los sello wiberiano de plata 1 merece la pena si si queréis pues nos ponéis y lo hacéis en un rato en una tarde y de al final nos darían 400 puntos un sello de wiberiano de oro y un huevo de plata o de plata para sólo si para venderlo pero pero bueno bueno ya aquí hablando de rumores mira el foro 4chan hace tiempo hizo una lista sobre filtrada se supone de los monstruos que vendrían en dlc vale y al principio no lo creíamos pero al ver que pusieron a debil yo ya del vídeo curtido que del curtido nadie lo sabía aunque se suponía pero nadie lo sabía que para matar uno y la han puesto después lo han quitado aunque a parecer va a venir otra vez el 9 de abril la información pues sí es un es un rumor aquí para que veáis mi brigada por si lo queréis unir es un rumor pero bueno vamos a empezar con lo que supone que en abril van a poner en la actualización no se sabe en la actualización de de lo del evento de primavera o más tarde pero en abril bueno empezamos el primero que sé que dice que estaría sería éste en la vía en la aviación escarlata o car o carmín como queréis decirlo carmes y perdona carmes y como veis la corona grande sería de casi cuatro metros y el chico sería casi de dos metros como veis es una especie de lavación esto lo estaba haciendo yo es una veas la pasión macho en época de apellamiento porque es más violento y posee mucha más fuerza y mucha más salud salió hemos dejunté freedom 1.5 pero la verdad mola mucho ojalá ojalá y de verdad lo ponga bueno el siguiente es uno que nos va a dar un poquito de por saco y sería éste era un huracán acerado también otra subespecie del huracán las rocas que expulsan cuando se menea explotan antes de caer al suelo y si antes de caer al suelo te dan no perdona si antes de caer se lo te dan explota y si en cuanto caen al suelo explotan también no espera a que de y las rocas que están en el suelo y no han explotado y no han explotado cuando hace el ataque con la barbilla y explota suelta un gas que venenoso y o sea que aparte de quemarte te envenena sea por eso digo que va a dar mucho por saco y el último sería un bicharraco que digamos sería el plato fuerte de la actualización de abril y es éste el cuchara de ahora oxidada lo bueno es que no tiene viento alrededor por lo que le podemos tirar bomba y flecha y demás y le podemos dar pero es mucho más agresivo mucho más violento hace ataque más rápido y el ataque que hace de mordisco lo hace más a menudo y cuando hace el salto hacia atrás justamente en cuanto en cuanto cae te lanza ráfaga de viento pues lo que hay que estar mucho más atento si esto le ponemos que es mucho más rápido que tendrá más salud que tiene más fuerza sería el plato fuerte de la el plato fuerte de la actualización a ver es un rumor pero ahora mismo es lo están clavando si es verdad que pueden a esto ya les podemos decir que la lista filtra es real no voy a poner a lo que supone que van a venir cada mes por si el rumor es falso así solo haría este vídeo si os queréis unir a mi brigada ya se llama orden de la oscuridad estoy en rango 45 parece que no juego pero sí me gustaría tener una brigada con arquero bueno ballestero bueno y si soy novato también os puede unir que también os puedo ayudar no importa si soy bueno si o si soy malo si un matan a toda hora o si no ayuda ayuda yo ayuda así que no hoy no pasa nada si soy novato y os matan mucho y si queréis subir si una vez que os paseo que hay subir debería de de rango rápido unidos y subimos y fíjate subimos a la vez ya sabe que en el rango 50 hay otra otro encargo y en el rango 100 está el último encargo hay que subir sí o sí al rango 50 porque es de lo que más los eventos hacen falta el rango 100 todavía no ha habido un evento de rango 100 el último cambio de rango 50 que fue el que quitaron sólo duró un hace el fin de semana que fue el del vídeo curtido y ese del vídeo yo lo jugaba en una nota consola y ya os digo yo que es como si fuera del rango g que por cierto sí que en el próximo vídeo o habló del rango g y me decís si creéis que lo van a poner gratis y vamos es como un tipo de ls que vamos a tener que pagar por él pero que si pagamos por él merecerá la pena seguramente y pues nada eso es todo espero espero que os haya gustado como vais a estar orden de la oscuridad que no había quitado la foto en la oscuridad este no disponéis de online ya sabéis si me queréis agregar a la consola y nada uno aquí pongo que el gremio en español pero latinoamericano inglés lo que queráis podéis uniros no hay en mi gremio no se permite ni el racismo ni la homofobia ni nada sobre eso aquí todos somos cazadores todos somos amigos todos somos amigas y nos vemos en el siguiente adiós